TV presente, corre que corre, vuela que vuela, sonido para nada más chingón de todo Puebla Aigrado en tambales, vamos a bailar el tema nos dice ¿Qué tiene ella que no tengas tú? A la mundo agarrarlo a su pareja A la mundo agarrarlo a su pareja A la mundo agarrarlo a su pareja